Estás escuchando a DJ Carmona Estás escuchando a uno de los mejores DJs de la zona poniente, DJ Forb Arrebató Un beneíto bien riquito Arrebató Un beneíto sabrecito Arrebató Y to, 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 to Truna a las mujeres que saben que están buenas Entren a la pista y hagan una rueda Que va a pesar concurso de la media era Y to, 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 to Más rápido 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 Damas y caballeros Recuerden que el estrés y la tristeza Son nocivos para la salud Así es que todo mundo baila Así es que todo mundo baila